¡Hola chicos! Soy ConcusoCintos y es una VG12 y bienvenidos al capítulo 53 de Pokémon Rojo Pueblo Y bueno chicos, estamos aquí en este capítulo nuevo y vamos a ver, vamos a ver porque me dan miedo Ya no tengo revivir, ya no tengo pociones, ya no tengo nada y estamos aquí chicos contra Vegeta Vegeta, Vegeta, la batalla final, la batalla final, aunque creo que la voy a perder chicos la verdad ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Vamos a ver, Vegeta! Ojalá y tenga un Caterpie, un Metapod, un Border Priest, un Wiggle, un Gabona y un Vidril A nivel 6 todo, no, no es cierto, saca a su pinot de nivel 59 y bueno ¡Vamos! ¡Vamos con el rayo de los rayos que me ha salvado siempre el rayo del rayo! Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, muere, 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 muere ¡No murió! ¡Au! A ver, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿A ver que yo no hay rayo? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! Tenemos que ganar esto, chicos, ya, eh El siguiente Pokémon va a ser Raidon Y... ¡tengo miedo! ¡Aaah! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡ allemaal! ¡Y va a ser Raidon! ¡Tengo miedo! ¡Es un Ridón! ¡し freست clave! ¡Es hora de que me salve! ¡Tengo miedo! ¡Muere! 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 ¡Sí, muerto! Siguiente Pokémon, chicos Siguiente Pokémon Es un Vamos a ver Minasaur subió al nivel 51 Y el siguiente Pokémon Es un Alakazam Vamos con Raichu Vamos con Raichu y a ver A ver qué podemos hacer Pero no creo que podamos hacer nada A ver Vamos a ver Nivel 59 ¿Tengo rayos? ¡No! ¡No tengo rayos! ¡No! ¡No tengo rayos! Perdón, chicos Nivel 57 Me equivoqué Todos los humanos me equivocan En especial Yo que cometo demasiado Face Le hubiera puesto Face 219 G2 A mi canal ¡Méndigo! ¡Méndigo! Vamos ¡Fuerza! ¡Uso mi fuerza Interior! ¡Au! A ver Ya me va a matar Pero ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ah! ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! ¡Wow! ¡Toma! ¡Las damos un poquito más! ¡Las damos un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! Raichu muere Lamentablemente A ver Vamos a atacar a Arrakhanain ¡Arrakhanain! Sí Vamos a atacar a Arrakhanain Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver, chicos A ver ¡Lanza llamas! A ver ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡Venga! A ver ¡Muere! 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 ¿Sí mueres? ¡No! ¡No mueres! ¡No! 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 ¡No me agrada! ¡No me agrada! ¡No me agrada! no 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 ¡aah! vamos con cada branch aunque aunque ya perdí chicos eh, ya perdí así lo digo Un momento, no, 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 no La regué La regué por usar este Psíquico Pero tengo bola sombra Vamos a intentarlo con bola sombra Vamos A ver No me mates, no me mates No me mates, quiero una oportunidad Sí, sí, sí Bola sombra, mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Por favor, que bajen su defensa especial Por favor, que bajen su defensa especial Con la sombra Vamos Vamos, mátalo No muere No, 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 no A ver, a ver, a ver, tengo miedo Te tengo miedo a la cazam Vamos Vamos, 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 mátalo, mátalo Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, mátalo ¡MUERTO! Y el siguiente Pokémon Es un Guiérado ¡Estoy demasiado presionado! ¡Estoy demasiado presionado! ¡Sí, Kiko! ¡No! Bueno, cinco rayos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuérate! ¡Fuérate! ¡Sí, de broma, pero fuerte! ¡Sólo nos queda Pinazor, chicos! ¡Sólo Pinazor! ¡Sólo nos queda Pinazor! ¡MUERTE! ¡Ah! ¡La cagué! ¡Sólo es consciente De que la regué Pinazor ¡MUERTO! ¡MUERTO! No puedo creerlo ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡No sé qué hacer, chicos! ¡No sé qué hacer! Reinicio la... Reinicio la liga Leveleo Sí, ya sé qué voy a hacer, chicos Voy a reiniciar la liga Voy a volver a hacer la liga Tal Y como estoy Primero compraré Algunas No, chicos No, no, no Disculpen Lo corto de este video Pero No me dan ánimo De continuar No me dan ánimo De continuar Este capítulo Ya mañana Haremos Otra vez La liga Pokémon ¿Sí? Así que Den like Suscríbanse Pónganlo en favoritos Síganme en Twitter Próximamente Síganme en Facebook Y nos vemos mañana Con más, chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!